Muy bien, buenas tardes. Agradezco a Julio Ortega que haya contado conmigo para la presentación esta tarde de su nuevo ensayo y también al Centro de Arte por ser la sede de la misma presentación. Presentar un libro siempre es una celebración, siempre me empieza el bautismo y más siempre cuando se trata de un libro tan hermoso, por todas las razones, por el continente del libro y por el contenido del libro, es un libro que yo creo que está llamado a sumarse a la larga serie, quizás no tan larga, lamentablemente de grandes obras, de grandes críticas que se han escrito a lo largo del tiempo desde la publicación de Paradiso, como recordaba la profesora Carmen Ruiz, sobre Lezama Lima. Por supuesto, el tan citado para llegar a Lezama de Julio Cortázar, anteriormente la obra de Cinquio Vitier sobre el intento de teleología en Sudá de Lezama Lima, y luego críticos que han ido construyendo el universo canónico de la crítica lezamiana, como Yurkiewicz, Villacón Sucre, Rodríguez Monegal, González Echavarría o la propia Carmen Ruiz. Yo, a la hora de presentar el libro, de articular mi parte, y sin querer ser demasiado extenso, he querido jugar con el título Cuarteto Barroco de Famiano, y puesto que son cuatro los ensayos que integran este ensayo, al que se añade al final una carta, supongo que luego Julio Ortega hablará de ella, una carta dirigida a él mismo, por Lezama. Pues he querido jugar, seguir jugando con el número cuatro, y bueno, presentarles cuatro cuartetos, que serían como cuatro movimientos dentro de cada uno de los cuatro ensayos. Como es un poco ambicioso, no sé si me dará tiempo a todo, y algunas cuestiones ya las ha expuesto la profesora Carmen Ruiz, pues voy a ir enumerando, poniéndole un título a cada uno de esos cuatro movimientos, del título general de los cuatro cuartetos orteguianos sobre Lezama. El primero, efectivamente, de los ensayos se llama la Biblioteca de José C.M. Es un ensayo totalmente epifánico, muy hermoso, y bueno, aquí empezaría con un primer movimiento, que sería Más Curcius que Elliot, y también me viene bien lo de los cuatro cuartetos, Más Curcius que Elliot, en el sentido de que, según Julio Ortega, Lezama critica la perspectiva neoclásica de Elliot, y más bien se integra en una perspectiva crítica que podría encuadrarse dentro de la línea de Curcius. En este sentido, Julio Ortega separa a Lezama Lima de otros autores, de otros emblemas de la literatura y crítica hispanoamericana, como sería Borges, que, estando dentro de la línea de Elliot, hace una lectura libre, pero también una lectura, a suya, al cabo, dentro de la tradición. La tradición y la poesía reflejadas de manera fragmentaria en la crítica. Mientras que, en el caso de Lezama Lima, no estaría integrado en esa tradición heliotiana, sino que, más bien, hablaríamos de una crítica mitopoética, donde, más bien, como dice Julio Ortega, la expansión de los lenguajes en la escritura, se trata de expandir los lenguajes en la escritura, no de fragmentarlos, no de articular una nueva crítica sobre lo que ha dicho, sino de expandir, de buscar una nueva creación a partir de lo ya dicho, una reinvención, la aparición de los mitos con rostros desconocidos. Me parece muy interesante esta manera de enfocar la crítica hispanoamericana a partir de la biblioteca de José Femí en El Paradiso. En este sentido, también me parece interesante utilizar a Malakmé como un tertium comparationis entre Borges y Lezama, en el sentido de que, bueno, Borges diría que partiría de Malakmé para volver a Homero y luego terminar en Malakmé, el famoso ensayo del culto de los libros, mientras que Lezama partiría de Malakmé para volver a Góngora, de Malakmé a Góngora, y a partir de Góngora articular el concepto del barroco americano. En ese sentido, me parece muy interesante la aportación de Julio Ortega. El segundo movimiento sería poesía y religión, una especie de religación, religación entre poesía y religión dentro de la obra de Lezama Lima. En este sentido, dice Julio Ortega que un de sus raíces, la tradición de Lezama, es nuestra tradición más característica, el pensamiento cristiano, pero une el pensamiento cristiano, y además llevado también a su vertiente católica, hacia la tradición órfica, hacia un sincretismo muy peculiar, muy original, único, seguramente, en la tradición hispanoamericana, de fusión entre el pensamiento cristiano y la tradición órfita. Y para eso se plantea una lectura de correlaciones entre lo cristiano y lo órfico. El tercer movimiento de este primer ensayo, voy un poco rápido porque si no sería muy largo, es la aparición de Novalis, de Novalis, en la biblioteca, que es un momento delicioso del ensayo de Julio Ortega, más allá de Joyce, Proust, todos los maestros que se han citado siempre, Ortega incide, subraya la relación entre Paradiso con el Wilhelm Meister de Bieter y con el Heinrich von der Töpingen de Novalis, en el sentido del ritum poético. Y en cierto modo, la búsqueda del ritmo esicástico, con el que terminaría Paradiso, él articula dentro de la tradición del romanticismo, y concretamente de Novalis. También en la línea de Novalis estaría el tema de la trascendencia de la enfermedad. Y hay muchos aforismos del romántico alemán que se ponen al lado de Lezama. O la idea del mundo como escritura, la de quedar en la natura del mundo como escritura, que no solamente está en Borges, Cortázar, Octavio Paz, sino que está en Lezama, pero Lezama dentro de la línea de la lectura del mundo como transparencia. Esto lo dice Novalis, la lectura del mundo como transparencia gracias a una especie de lenguaje primigenio. Podríamos, dice Novalis, podríamos leer el mundo, si no hubiéramos perdido, podríamos leer la realidad, no solamente la representación literaria, sino el mundo, si no hubiéramos perdido ese lenguaje primigenio, que autores como Lezama pretenden re-restaurar, re-incorporar, resucitar. Y el último movimiento del primer cuarteto sería la tríada mitopoética de Lezama. Aquí jugaríamos no solo con el 4, sino con el número 3, y bueno, estarían todas las alusiones a Dante, el esoterismo dantesco, la trifolia griega, y los juegos con el número 3, que están en Paradiso, en cuanto a la familia, al coronel, alberto y de alta, por un lado, en cuanto a los amigos de José Femí, Ramés y Fusión, o luego la relación triádica también entre Rialta, Alberto Olaya y Opiano, el tiro Alberto y Opiano Iber. Bueno, la tríada, dice Julio Ortega, actúa como conversión del mundo en imagen. La tríada sería la conversión del mundo en imagen en un lenguaje vuelto a leer. Entonces, ya entramos en el segundo ensayo, gracias a esta cita, que sería el titulado El Reino en la Imagen, que como ha dicho la profesora Ruiz Barrio Nuevo, sería también el prólogo a ese excelente ensayo de Zamián. Aquí, el primer movimiento sería una especie de oposición entre el concepto del mitos y el logos. El de Zamarima vendría a ser un representante no tanto del concepto de la poética del logos en el sentido de desvelamiento de la realidad, no se trata tanto de desvelar la realidad, sino incluso más bien como el logo de la imaginación, que muchas veces lo que hace, curiosamente, es cubrirla, no desvelarla en el sentido de Heidegger, que la poesía descubre, sino que incluso puede cubrir la realidad y recubrirla con nuevas apropiaciones de imágenes. De ahí que se hable del logos de la imaginación, que es muy distinto a la tradición del logos filosófico presocrático. Luego habría un segundo movimiento, sería el simbolismo ex-acervado. En el de Zamarima hay un simbolismo llevado a los últimos extremos, como demuestra Julio Ortega en su ensayo. Y, bueno, aquí sería como... Hay una idea que me ha encantado en la obra, y es que el de Zamar lleva a un segundo nivel, a un segundo estadio, aquello que Rubén Darío postuló y consiguió en un primer momento. En la literatura hispanoamericana, a través del modernismo y del simbolismo, lo llevará a un segundo nivel todavía más alto José de Zamarima. No es ya un arco como unión con la materia, dice Julio Ortega, como sería en Neruda, tampoco es una reformulación del pensamiento desde la materia, como diría César Vallejo, sino que es reconocer el mismo origen de la materia a través del examen. Reconocer el mismo origen de la materia. En este sentido es un nuevo espectáculo, el pensamiento poético como un nuevo espectáculo, un nuevo espectáculo que tiene que formularse, y la formulación del mismo está en la obra de de Zamarima, en este drama moderno del pensamiento poético. Un tercer movimiento sería la novela como una especie de catedral, una idea también preciosa, la novela como catedral y la novela paradiso como cuerpo verbal. Sería una catedral, el poeta sería un artesano y un sacerdote, combinaría las dos facetas, un instrumento del deseo y también un mago. Todas esas funciones las cumpliría de Zamarima según Ortega. La novela se propone rehacer todo el camino recorrido desde la persona poética, como modelo de conocimiento. Esta idea me parece también digna de relieve, porque no solamente es una catedral donde se consagra una nueva visión del mundo y los lectores formamos parte de esa consagración, sino que al mismo tiempo surge una fe poética, no solamente una fe religiosa, sino una fe poética. El libro, la obra, y no solamente el paradiso, sino toda la obra de de Zamar, sería una especie de cuerpo verbal, un cuerpo de parágrafo. Bueno, hay otra idea preciosa, el tercer movimiento sería la contrarreforma y la contraronquista. Si el barroco español es la contrarreforma, es la obra artística y cultural de la contrarreforma, la obra de de Zamar vendría a decirnos que se tiene que postular una contraronquista, o que el barroco americano lo que consigue es esa contraronquista, contraronquista, no la independencia, sino la contraronquista. Es un término muy fino. En ese sentido, la expresión americana, tendría que hacer el recorrido de toda esa contraronquista hasta llegar a José Martín, de tal manera que la contraronquista terminaría con el final de las independencias políticas, pero el camino que ha seguido León Árima no ha sido un camino histórico, sino el camino de la imaginación y de las eras imaginarias. El tercer ensayo se llama De Paradiso a Opiano Licario, morfología de la excepción, y aquí se centra en la relación establecida entre Paradiso y esta novela fragmentaria, de póstuma y fragmentaria, de Lezama, Opiano Licario. En primer lugar, la idea de que Opiano, el personaje de Opiano Licario, sería como una especie de eros de la cultura, representaría un eros, pero de la cultura, y una visión de un conocimiento integrativo. Esta idea también la desarrolla hasta el máximo, Julio Ortega, un conocimiento integrativo, un conocimiento en el que todo se va justaposiendo y se va articulando. No es una justaposición, sino más bien una articulación armónica. Aquí vendría lo que ya ha comentado la profesora Carmen Ruiz del Infierno y del Paraíso, que no lo voy a tocar. Luego, el segundo movimiento, la imagen de la puerta, en la que se fija Julio Ortega, la puerta iniciática, la puerta por la que termina Paradiso y la puerta por la que comienza Opiano Licario. Una puerta mediadora, donde hay una bisagra, una bisagra que no solamente separa las dos novelas, sino que nos permite acceder, mediante el ritmo esicástico, a esa otra próxima visión del mundo, que el maestro Opiano Licario finalmente establece. El tercer movimiento sería el encuentro con el personaje femenino de Inaka, de Colicario. Es un personaje que a mí me interesa especialmente, porque vendría a estar en la saga de las Beatrices hispanoamericanas, aunque yo no lo trate en su momento en mi libro sobre las Beatrices, pero soy de una Beatrice que guía a José Femí, pero con el cual también tiene una relación de iniciación, de iniciación sexual, pero iniciación sexual, que al mismo tiempo también es una iniciación cultural, puesto que ella es la hermana de Opiano y se establece también una relación de una especie de androginia original entre los dos hermanos. El tercer punto, bueno, ya el cuarto punto de este tercer ensayo, el tercer movimiento, sería el paso de la cantidad hechizada a la cantidad novelable. Es decir, cómo Opiano Licario vendría a establecer la idea de que es necesario ya conseguir la novelización, ya no la formación del poeta, que había sido para eso, sino el paso a la cantidad novelable. La novela, dice Julio Ortega, sería un tratado, el tratado de esa transferencia, de ese paso, ese tránsito. Sería la nueva morfología, y ahí el título del ensayo, la morfología de la excepción, la nueva morfología de un saber primordial. Dice Inaca, en la novela, una cita que recupera Julio Ortega, mi hermano y yo buscamos el nexus de esos prodigios, lo que yo llamo las excepciones morfológicas. Las excepciones y la morfología de la excepción. El último, ya termino, el último ensayo de estos cuatro, de este cuarteto, a su vez nos llevaría a cuatro, voy a ser muy rápido, a cuatro movimientos, se titula Lezama Lima y la teoría cultural trasatlántica, por lo tanto, cierra, clausura y culmina lo que es todo el trabajo último de Julio Ortega, en los últimos trabajos de Julio Ortega, sobre sus proyectos de investigación sobre la teoría trasatlántica, donde Lezama Lima vendría a ser un elemento central, un axis de esta teoría. El primer movimiento sería el doble espacio literario. Hay un doble espacio literario en Lezama Lima, en toda su obra, que es tejer e iluminar. Teje, y al mismo tiempo que teje, el tejido, el texto, ilumina. Es una doble operación que construye un nuevo mapa, un nuevo entramado cultural, con esa doble operación literaria. El segundo movimiento nos llevaría a una especie de retórica americana. A través de la obra de Lezama habría una nueva retórica, unas nuevas instituciones oratorias para América. En ese sentido, hay una poética y una programática en Paradiso. podría leer, se dice Julio Ortega, como la retórica americana para construir un mundo propio a partir de los saberes heredados. Esto, por supuesto, se relaciona con todo lo que hemos visto anteriormente, porque los cuatro cuartetos configuran un gran concierto. El tercer movimiento sería el diálogo trasatlántico, del cual ya ha hablado la profesora Ruy Barrio Nuevo, por supuesto, Lezama, no solamente en la tradición de Dante y Martín, sino con Juan Ramón, Jiménez, con María Zambrano, con Vicente Aleixandre, y bueno, otros autores que se intuyen, aunque no se nombren, como podría ser José Ángel Valente. Y luego esa finura crítica de Julio Ortega cuando resalta el capítulo en el que Lezama Lima en Paradiso pone a dialogar a Filaso y el Inca con Bóngora. El último movimiento, con esto ya termino, sería el tránsito de las eras imaginarias, como una afluencia. El tránsito de las eras imaginarias es el de Zama, y esto lo ve muy bien cuando Ortega es algo que va fluyendo, una afluencia con sustancia, con sustancia, nada forzado, y que se establece a través de su obra. Serían las varias orillas del español en el anfiteatro del Galileo. Podríamos decir, con esto voy concluyendo ya, que allí donde termina con la escritura de Lezama una era imaginaria, a partir de ahí surgiría una nueva era imaginaria construida a partir de las lecturas de nuestras lecturas, de Lezama, y seguro que Julio Ortega ha sido un artífice, también un saquerdo, un sacerdote, para conseguir que estas eras imaginarias de que nos tocan a nosotros los lectores se puedan producir. Muchísimas gracias. Aplausos.